Club Deportivo Ourense rompió una racha de cinco meses sin ganar a domicilio, derrotando por la mínima a Negreira en un partido que sirvió para que se estrenase en el banquillo rojillo el técnico Cándido Gómez. Un gol de Jaime Noguerol en el minuto 32 le dio los tres puntos a un Ourense, ligeramente mejorado en el juego, pero notablemente recuperado en cuanto a actitud y confianza. El Ourense fue mejor y se impuso en el campo con criterio y pudo resolver con mayor holgura si Peloto o Jordán hubiesen estado más acertados de cara a la portería. La victoria le sirva al equipo entrenado por Cándido Gómez para mantener la tercera plaza antes de recibir el próximo domingo en Ocouto al líder Cerceda. El Aguarde Sousa se mantiene con vida en la pelea por la permanencia después de derrotar por 73 a 59 al Cáceres. El equipo entrenado por Rafa Sanz fue muy superior a un rival con escasa actitud, que siempre fue remolque en el marcador y que no demostró el porqué de su candidatura al ascenso de categoría. El Cop confirmó la evolución de su juego en los dos últimos partidos y la mayor implicación de una plantilla que ahora sí parece dispuesta a pelear por la permanencia. La próxima cita será el viernes en Pamplona. Cataluña fue la gran dominadora de la Copa del Rey de Remo que se disputó el pasado fin de semana en el embalse de Castelo de Miño y que trajo a Orense a 700 deportistas de 14 comunidades autónomas. El equipo catalán ocupó el primer puesto del podio gracias a 12 oros, 4 platas y un bronce que le sirvieron para sumar 177 puntos, 66 más que el equipo andaluz. Galicia completó el podio con un oro, 3 platas y 4 bronces. La guilda de la competición la puso la espectacular final del 8 con Timonel en el que Cataluña puso el colofón a su espectacular competición imponiéndose en una apretada llegada a Cantabria y Andalucía. Castelo de Miño fue el epicentro del remo español permitiendo a los muchos aficionados que se desplazaron al club náutico disfrutar con la élite nacional de este deporte. El renovado pabellón de Oira fue el escenario en el que se disputó el primer torneo de veteranos Ciudad de Orense de Balomano y en el que el equipo orensano del Sergave acabó consiguiendo la victoria. En la jornada inaugural el Sergave se impuso por 9 goles a 14 a la Ciana de León y por 13 a 12 a la Caluba de Lugo. El domingo derrotó al Valle del Nalón por 13 a 9 en el partido que sirvió para bajar el telón de un torneo que ya piensa en su segunda edición. Una excelente ocasión para disfrutar con jugadores históricos del balomano orensano. Una boa iniciativa para que un deporte como el balomano que en orense tiene muchos adeptos y que tuvo mucha historia y que tuvo un importante equipo que tenemos que recuperar en una categoría importante como es necesaria para la ciudad de orense.